Lo llevo conmigo, así siempre ha sido, por esto no me quedo en el olvido Voy por el camino, difícil pero sigo, por gusto no por ser conocido Lo llevo conmigo, así siempre ha sido, por esto no me quedo en el olvido Voy por el camino, difícil pero sigo, por gusto no por ser conocido Dejando todo atrás, aprendo más, me vuelvo viejo Mientras me elevo más, no me quejo, grabo cada que puedo No lo hago por hacer como dicen los que lo hacen Se están mordiendo la lengua, de su boca escurre sangre, mírame No necesito pedir nada, cambio, sacar discos, crear la fama en tu mente Por un centavo no me clavo en tabla ajena, llega la colmena Su rap se forra como tatuaje de henna, no vale la pena hacerla Mejor la maldad completa, prendo uno de morada, me pongo morado y giro el planeta La mera merma, pues hay que verla, para creerla Aquí somos regla, pero se rompe, si no respeta Donde se meta es la misma carta, si no la aguanta Mejor regresa a casa, papá te llama, yo le doy flama Haga lo que haga, no se apaga, se propaga como plaga No por plata, ni por fama Ni por fama De donde soy, la mayor ambición surge en la plaza Los morros tan atentos pa' grabarse bien la tranza Es lo que somos, es lo que hacemos No esperes que se acabe, es lo que todos merecemos Simón, sufro de esa adicción De la necesidad de ponértelo en canción Así que no cabrón, pon atención Mira homeboy que voy llegando El cien yo dando, la mera y respirando Palabreando, dejando en claro Con demacrados, que les sale caro el puto disparo Lo llevo conmigo, así siempre ha sido Por esto no me quedo en el olvido Voy por el camino, difícil pero sigo Por gusto, no por ser conocido Lo llevo conmigo, así siempre ha sido Por esto no me quedo en el olvido Voy por el camino, difícil pero sigo Por gusto, no por ser conocido Non, stop, control total del micrófone Non, como el botón del rec y el de ese cigarrón Desde el reino de león, el estado del hardcore Bombrapteamos su cantón con versos molotov Contra su religión, su creencia, su estabilidad La verdad tras las mentiras es la realidad La bondad muere primero, luego la inocencia Puedes cambiar tu apariencia o método, más no la esencia Dos H es mi ciencia, conciencia siempre activa Satira, sadica, entresativa Mi vida en línea, sin saliva, sin salida Parentemente, progresivamente Consciente, que atente Tratas con un demente exponente De este movimiento Diferente, fuera de corriente Voy, soy lo que doy en bits, una luz sin sin fin Un buen trip, como un flit sobre un hip-hat Hip-hop, pa'l mic, hip-hop, pa' mi hip-hop Pa' mi clica, suena el click-clack La pena de muerte aplica Con el camino marcado del paraíso desterrado Con un crudo pasado Y con el cuerpo cansado Me molesta Esta situación apesta Le llamé muchas veces a Dios, pero no contesta Y desde entonces el diablo se hizo mi amigo Y desde entonces está conmigo Y desde entonces está conmigo Lo digo, amigo Firmes con el código Si es por mis carnales el reque y cruel Pues yo le sigo Pues yo le sigo No ocupo de nada, tampoco ocupo de nadie Pensamientos forjados, avergazos en la calle En la calle se aprende que no se llora, compadre Si me tumban me levanto arrogante como mi padre No tengo más que decir Pues haces como creci Recuerdo lo que hice Estoy en una crisis Crearé el apocalipsis Probarán de mi elixir Y solo quedaré con sobredosis de Pisis Va como bala, mi vida mala Voy a matar la poca palabra Que hay que respetarla Sigo prendido Enfrentando a tantos enemigos Me perdí en el camino Ahora yo mismo me persigo Buscando en la base Algo que me llene el alma Los golpes y las cajas Que a mí me dan la calma Me gusta hacer lo que soy Hacer lo que yo quiera Pura grabadera De una buena manera Esto no es de tele Esto es original Hip Hop R.A.P. es estilo criminal Mi sonido es letal Sigan grabando carnales Es momento de destruir cortezas cerebrales En las bases Hay clases No solo un grupo de colegas Lanzando sus frases Lanzando sus frases Lo llevo conmigo Así siempre ha sido Por esto no me quedo en el olvido Voy por el camino Difícil pero sigo Por gusto no por ser conocido Lo llevo conmigo Así siempre ha sido Por esto no me quedo en el olvido Voy por el camino Difícil pero sigo Por gusto no por ser conocido Tecnago Tecnago